Hola, buenos días amiguitas y amiguitos de Palabras para Soñar en Casa. Tengo entre mis manos un libro que se titula Pajaritos en la Cabeza, de Silvina Rocha. Ilustraciones May, colección La Brujita de Papel, ediciones Piedra Libre. Soy la abuela Julia de La Plata. Este libro está dedicado para Milena, que me llenó de alas y cielos. Y yo se los dedico a toditos, todos, todos ustedes, mañana, en el Día del Niño. Que la pasen hermoso. Y dice así. Habrá sido por la repetida frase de su madre o quizás por la frondosa y enrulada cabellera. Pero lo cierto es que un día a Paula le anidó un pajarito en la cabeza. Una tarde Paula estaba aburrida, sentada al borde del arenero, sin que se diera cuenta un pajarito urugó con el pico entre sus rulos y fue llevando de uno en uno palitos y pelusas. Cuando terminó la obra que cualquier arquitecto envidiaría, Paula tenía plantado un nido. Una obra de arte, a prueba de sismos, porque no solo había que construir un nido, sino que además había que hacerlo en la cabeza de Paula. Así andaba Paula, chocha de la vida, con un nido de palitos y pelusas y un pájaro cantor. Tal vez fuera un poco inesperado, sorprendente quizás, pero de ninguna manera imaginó que este hecho podría provocar tamaño ataque de nervios como el que tuvo su madre al verla llegar a casa. Te lo dije, te lo dije una y mil veces, zapateó el piso. Te dije que tenías pajaritos en la cabeza. El grito hizo callar al pajarito y lo puso temblar cual hoja al viento. En cambio, a Paula esas palabras le pasaron volando, como todas las de su madre, mudas. Entró al cuarto y se miró en el espejo, porque hasta ahora solo lo había pispiado revoleando los ojos. No era un hornero. Todos sabemos que los horneros construyen su casa con barro. Paula tenía un poco de tierra en la cabeza, pero no tanta. No era una paloma, tampoco cantaba como un canario. No se parecía a ningún otro. Si antes Paula se olvidaba de hacer la tarea o de detener su cama o se confundía al poner la mesa, imaginen ahora, abría la heladera y se quedaba pensando, ¿era sed? ¿era hambre? Llamaba a su amiga Fernanda y se preguntaba, ¿para qué la llamé? Hasta se olvidaba de la comida de Pérez, que impertérrito miraba al pajarito con gatuna sonrisa de hambre. Un día la mamá se sentó al borde de la cama y, haciendo como si el pajarito no existiera, empezó a dar vueltas. Paula, vos sabés que con tu padre, ya sé, nos mudamos, ¿no? No, resumió Paula, y como sabes, se sorprendió su madre, me lo contó un pajarito, ¿cuál? ¿este? ¿Cuál otro, si no? Porque Paula a esta altura ya sabía que además de cantor, el plumífero era un flor de chismoso. Lo que no lograba descubrir era de qué forma le contaba los chismes, porque el pajarito cantaba, pero de hablar, ni pío. A medida que el pajarito fue desembuchando, Paula se desayunó de algunas cosas. Por empezar, que su amiga Fernanda había robado dos chupetines. Que los hubiera robado, la verdad, la tenía sin cuidado. El punto era que, en vez de convidarla a ella, se los había dado a Leopoldo, porque Fernanda estaba muerta con Leopoldo. Después se enteró de que Sonia, la maestra, quien tan dulcemente enseñaba buenos modales en la escuela, en su casa gritaba como una urraca, que su papá se levantaba la noche a comerse las sobras de la heladera, pero lo negaba ante su madre, que su mamá elogiaba los peinados de la tía Telvina. Pero, en realidad, le parecían el colmo del mal gusto, y también de su tío Paco. Faltaba al trabajo y pasaba parte de enfermo, pero andaba más fresco que una lechuga, tirado debajo del auto, arreglando el motor toda la santa tarde. Una porquería, pensó Paula. ¿Quién puede aguantar tantas verdades de golpe? Tan tierno que le parecía el pajarito, de tierno no tenía nada. Le traía problemas, sobre todo con su madre, que ya casi no le dirigía la palabra, y resoplaba cada vez que la veía, o estaba en babia, o con un dolor de cabeza de los mil demonios, y el pajarito seguía trayendo palitos y pelusas. Un día probó tímidamente sacudir su mano sobre el nido, y el muy chorlito dio una vuelta en redondo y regresó. El segundo día lo mismo, y el tercero. Pero, el muy tarambana, como quien oye llover, el cuarto cortó por lo sano y se deslizó del nido. Pero lo mismo, dale que dale, meta traer palitos y pelusas, el muy pajarón. Pero lo peor, ocurrió el día en que se enteró de que Leopoldo, el novio de Fernanda, le arrastraba el ala a la tarada de Jeanette. ¿Qué hago? Se lo cuento, pensó Paula. Se acabó. No lo cuento, no aguanto más. No aguanto más a este pajarraco comiéndome el coco. Pero el pajarito seguía lo más pancho en su nido. Y justo ahí se le ocurrió, se le ocurrió ahí, mirando a su tía Telvina, que recostada en un sillón y a pesar de sus gritos, roncaba la siesta como una princesa, se acercó estudiando el terreno, la observó, examinó su peinado, esa estructura monumental de perifolios. Y se le ocurrió. Solo hizo falta arreglarle unas pelusas y algunos palitos. Cuando la tía despertó, Paula los vio partir. A Edelvina, oscilando sus caderas, abuchón el pajarito, acomodando el nuevo hogar de flores, broches y cintas de colores. Mientras Paula cantaba en la ducha y limpiaba sus rulos bajo el agua, imaginó que tal vez ahora la tía tendría compañía. Y de yapa, gratis, un peluquero de altura. Por si las moscas, trató de no mentir y se ocupó en especial de mantener la azotea limpita y despejada. Y así ha terminado. Espero les haya gustado. Pajaritos en la cabeza de Silvina Rocha. Silvina Rocha nació en el año 1969 en Tucumán, pero es porteña por adopción, además de compositora, cantante y docente. Siempre estuvo muy cerca de la literatura, por placer y por su oficio de letrista y versificadora, hasta recalar en la literatura infantil. Había trabajado con varios ilustradores en el armado de libros Alun para aprender otro lenguaje, el gráfico. Esta lectura está sugerida a partir de los siete años. Les mando un abrazo muy grande. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.